Para ti, la victoria no está en las cartas. ¡Es hora del duelo! Activo mi carta mágica. ¡Ahhh! 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 Pongo esta carta boca abajo. ¡Acabo mi turno! Activo mi carta mágica. ¡Eso es imposible! No eres el único aquí con las jugadas poderosas en mente. ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Monstruo Renacido! ¡No dejaré que tú ganes! ¡Acabo mi turno! Tú tomas tu. ... ... ... ... ... ... ¿Qué? ¡Acabo mi turno! Sí que estás activando la carta de concurso. ¡Observa, llambre! ¡Observa, llambre! ¡No va a funcionar! ¡Activo mi carta mágica! ¡Tú! Esto se va a comer, su madre Alguien tan patético como tú no tenía nada que hacer contra un campeón como yo Para ti, la victoria no está en las cartas ¡Es hora del duelo! Activo mi carta mágica ¡Qué pena! Se te ha acabado suerte Ofrezco mi monstruo como te gustó ¡Acabo mi turno! ¡Ah! Así que estás activando una carta de concurso ¡Observa y hambre! ¡Ah! ¡Eso duele! ¡El duelo ya casi terminó! ¡A la hora de estar aquí! ¡A la hora de estar aquí! ¡Eso duele! ¡A la hora de estar aquí! ¡El duelo ya casi terminó! ¡Eso duele! ¡Es hora de estar aquí! ¡És hora de estar aquí! una carta de concurso. Observa y aprende. ¡Acabo mi turno! ¡Eh! ¡Vamos! Quedan no ser todo. ¡Como he tenidoarte mal, ¿no? ¡Fuego, quean un rock! ¡Fuego! ¡Esto es imposible! Tú eres el único aquí con las jugadas poderosas en mente. ¿Qué? ¡Acabo mi turno! ¡Ah! Así que estás activando la carta de confusión. ¡Observa! ¡Ah! Así que estás activando la carta de confusión. ¡Observa y aprende! ¡Observa y aprende! ¡Activo mi carta mágica! ¡Esto es imposible! No eres el único aquí con las jugadas poderosas en mente. ¡Acabo mi turno! ¡Yuch! ¡Ayúdp! ¡Residdete! ¡No te pierdas! ¡Estoy activa! ¡Genial! ¡No te pierdas! ¡Aaah! ¡Ey! ¿Qué?! ¡Hey, muy feliz! Con mi carta mágica. ¡Tú! ¡Acabo mi turno! ¡Tú! ¡Acabo mi turno! ¡Eso es imposible! ¡Voy a acabar con tu juego! ¡Ahhh! 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 Métete esto en la cabeza. No me has ganado por tu habilidad como duelista. Solo he perdido porque has tenido suerte al sacar carta. A ver si eres digno de llamarte duelista. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Es hora del duelo! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! ¡Se activa el conjuro de campo! ¿Qué? ¡Ah! ¡Así que estás activando una carta de concurso! ¡Observa y aprende! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! ¡Así que estás activando una carta de concurso! ¡Observa y aprende! ¡Eh! ¡Está mal! ¡Tú! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! ¡Así que estás activando una carta de concurso! ¡Observa y aprende! ¡Ah! ¡Eso duele! ¡Duelo y ya casi termino! ¡Ah! ¡Observa y aprende! ¡Ah! ¡ desperately! ¡Está mal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera que el canal no se ha conseguido un video de la innovación! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Métete esto en la cabeza. No me has ganado por tu habilidad como duelista. Solo he perdido porque has tenido suerte al sacar carta. A ver si eres digno de llamarte duelista. ¡Es hora del duelo! Activo mi carta mágica. ¡Acabo mi turno! ¡Ehh! ¡Está mal! ¡Eso duele! ¡El duelo ya casi terminó! ¡Acabo mi turno! ¡Eso duele! ¡Eso duele! ¡Eso duele! ¡Eso duele ya casi terminó! ¡Eh! ¡Eso duele ya casi! ¡Hei armad ¡Tú! ¡No! ¡Acabo mi turno! ¿Qué? ¡Eso duele! ¡Eso duele, ya casi no me gusta! ¡Ahhh! ¡Eso duele! ¡Eso duele, ya casi no me gusta! ¡Ahhh! Activo mi carta mágica. ¡Acujero trampa! ¡No dejaré que tú ganes! ¡Jajajaja! ¡Lo juro! ¡Jajajajaja! ¡Oh no! ¡Acabo mi turno! No, no. ¡No! ¡No! ¡Alto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No creas que esto acaba aquí! ¡Me vengaré! A ver si eres digno de llamarte duelista. ¡Es hora del duelo! Activo mi carta mágica. ¡Activo mi carta mágica! ¡Acabo mi turno! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ah! Sí que estás activando una carta de concurso ¡Observa, Yampel! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Así que estás activando una carta de concurso ¡Observa, Yampel! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! Así que estás activando una carta de concurso ¡Observa, Yampel! ¡Ah! Así que estás activando una carta de concurso ¡Observa, Yampel! ¡Ah! 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 ¡Acabo mi turno! Bien jugado, pero es la última jugada que quieras jamás. ¡Anillo de Destrucción! ¡No puede ser! ¡Tú! ¡Eh! ¡Está mal! ¡Acabo mi turno! ¡Eh! ¡Está mal! ¡Aaah! Activo mi carta mágica. Acabo mi turno. ¡Aaah! 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 ¡No creas que esto acaba aquí! ¡Me vengaré! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!